¿Qué análisis hacéis de este comienzo de Río en el torneo teniendo en cuenta que obtuvieron 6.9? ¿Quizás lograron ya las expectativas que tenían previamente? Buenas tardes, sí, la idea era tratar de arrancar de la mejor manera, sumar, bueno, en principio era ganar el partido con Medrano, no se pudo lograr y por suerte nos pudimos recuperar rápido y ganar dos partidos en condición de visitante que a priori eran muy difíciles y los pudimos sacar adelante, así que bueno, contento por eso y ahora tratar de preparar este partido con San Lorenzo y tratar de ganarlo para empezar a apuntarnos adelante de todo. Gabriel, acá, buenas tardes, Mario Nega para riverunsentimiento.com.ar. Quería hacerte dos preguntas, una tiene que ver con los tres partidos que jugaste, cómo te sentiste, si te sentiste cómodo en la posición, si no tuviste inconvenientes para adaptarte y la segunda justamente preguntarte por el partido que viene, que es San Lorenzo, digo si a lo mejor es mayor medida de lo que fueron los otros tres, siendo uno de los grandes, teniendo en cuenta que es un competidor directo a la hora de sumar puntos también. Sí, de a poco acomodándome al equipo, adaptándome al sistema de juego, conociéndome con mis compañeros, creo que bueno, me estoy sintiendo mucho mejor con el correr de los partidos y bueno, después todos sabemos un clásico, River es local, tiene que ganar en su cancha, así que bueno, San Lorenzo también viene complicado, el fin de semana pasado perdió y va a necesitar conseguir los puntos, así que bueno, yo pienso que por más que sea un clásico, todos los partidos que tenemos y que tenemos que afrontar son dificilísimos, así que bueno, vamos a tener que estar lo más atento posible, ellos tienen dos delanteros de muy buenas características, así que bueno, en mi caso tratar de poder controlarlos para poder que el equipo se defienda bien y después en ataque tratar de llegar y concretar alguna situación. Gabriel Aguirre, te quiero consultar por el hecho de que por ahí pensar en mejorar el local, si es el déficit de ustedes, teniendo en cuenta que debutaron con Belgrano y perdieron, después ganaron los dos partidos que vinieron, pero afuera, ¿es el déficit de ustedes por ahí tener una alegría del local en un clásico este domingo? Sí, creo que es la mejor manera para poder dar vuelta a la página de lo que fue el primer partido de local con Belgrano, que no fue el resultado que todos esperábamos, así que bueno, creo que es un gran partido, que vamos a necesitar estar 100% concentrados, de máxima exigencia, y bueno, y denominado un clásico, así que bueno, espero que River esté como lo vino haciendo con estudiantes y con Tigre para poder ganarlo. Hace un tiempito que estás en River y te quiero consultar, ¿qué es lo que más te sorprende del mundo River en general? Y dijiste, ¿me cambió el mundo con tal cosa que viví? Sí, creo que lo dije en otras notas, el hecho de esto de tener mucha trascendencia, el equipo tiene mucha prensa, muchos medios que curen al plantel, y bueno, eso repercute mucho, pero tratar de no pensar tanto en eso y yo enfocarme a lo que es preparar el partido para el domingo, rendir ahí, que es lo más importante, y bueno, después ya seguramente con el correr de los días y de los meses ya acostumbrarme a todo lo que es el mundo de River. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los equipos de Caruso se caracterizan por estar en todos los detalles, no dejan al hacer nada. Ustedes, ¿qué están analizando de San Lorenzo? ¿Qué precauciones les bajó ya la línea Matías para que tengan en cuenta para el domingo? Yo creo que mañana por ahí que hacemos fútbol, Matías, nos va a empezar a remarcar por ahí los déficits que pueda llegar a tener San Lorenzo y los puntos a favor. Creo que, bueno, los equipos de Ricardo siempre manejan muy bien la pelota parada y eso es un detalle que no es menor y hay que tratar de contrarrestarlo. Y bueno, como dije anteriormente, tiene dos delanteros que son muy buenos, que la primera fecha sin entender se hicieron un gran partido. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que tratar de controlar eso y poder tratar de hacer un gran partido y sacar lo bueno que hicimos en el segundo tiempo en Estudiantes y los primeros 20, 30 minutos con Tigre que a mi entender fueron muy buenos. Gabriel, Jorge López de Radio de la Red, estamos en vivo. ¿Qué tal? Dos preguntas muy puntuales. Entonces, la primera, si se puede aprovechar la situación que está viviendo San Lorenzo, de tensión, de nerviosismo, de depresión, si eso entra en juego en la cancha. No, para mí no creo que entre en juego. Ellos necesitan los puntos como nosotros. Va a ser un clásico, un partido trabado y obviamente que ellos no consiguieron el resultado que necesitaban con Estudiantes Local, entonces ahora necesitan puntos. Pero bueno, River es local y como manda su historia tiene que salir a ganar y tratar de no pensar qué es lo que necesita San Lorenzo, sino hacer un gran partido y ganarlo. Y la segunda, hicieron lo más difícil, ganaron dos partidos seguidos de visitante. ¿Es el momento de hacerse fuerte en el Monumental? ¿La exigencia es esa? Sí, sí, trabajamos para eso. Tratar de que el local River sea un equipo fuerte y que sume muchos puntos. Y bueno, lógicamente si después se pueden conseguir muy buenos resultados de visitante, bienvenido sea. Pero creo que primordial es hacernos fuerte de nuestra cancha y tratar de sumar muchos puntos ahí. Acá Gabriel, ¿qué tal? Vos ya hace poco que estás acá, pero quería preguntarte si notás que después de los dos triunfos que tuvieron y River teniendo en cuenta que está volviendo de la B Nacional, si notás que los rivales están empezando a respetarlo como al viejo River. Para mí, más allá de que viene de jugar un torneo en la B Nacional, River siempre es un rival respetado y esta camiseta tiene mucha historia y yo creo que eso pesa y mucho. Pero bueno, también soy consciente de que los torneos y de los partidos hoy son todos muy parejos, con mínimos detalles, se ganan o también se pueden perder. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer lo que vinimos haciendo estas dos semanas, que el equipo creo que mejoró, cambió y sumó en confianza que eso es lo más importante.